¡Adiós! 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 ¡Vamos un palco! ¡Adiós! 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 ¡Fuera, fia, fia, fia! ¡Fuera, fia, fia, fia! ¡Fuera, fia, 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 fia! ¡Fuera, fia, fia! ¡Fuera, fia, fia, fia! ¡Fuera, fia, fia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! y e no 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 a ya aquí y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!